Los días hacen meses, los meses, años, los años, siglo y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos en el tambre caudanoso formó bancos de arena en la ría de Noya, que ha sido el puerto de Compostela en la ría de Noya, que ha sido el puerto de Compostela no sé qué harán ahora los marineros que antes pescaban allá por Montelouro, por Finisterre, con Suascavana daba gloria de pelo para sus marquillas francas barcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua barcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua Los días hacen meses, los meses, años, los años, siglo y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos en el tambre caudanoso formó bancos de arena en la ría de Noya, que ha sido el puerto de Compostela en la ría de Noya, que ha sido el puerto de Compostela no sé qué harán ahora los marineros que antes pescaban allá por Montelouro, por Finisterre, con Suascavana daba gloria de pelo con Suasbarquillas francas barcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua barcas que el tiempo pudre porque en su ría no tienen agua ¡Ay, Carmela, qué choc! ¡Ay, la, 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 la y paraguitas por si la lluvia me va mojando a Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando voy subiendo montañas, grutando, valles siempre cantando o ver de mi acaricia porque acaricia ya están llegando a Santiago voy a Santiago voy caminando como un peregrino por el camino de la ilusión a Santiago voy a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy ligerito caminando Y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando A Santiago voy ligerito suspirando Por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando Voy subiendo montañas, cruzando mares, siempre cantando Pobre me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando A Santiago voy, a Santiago voy caminando Como un peregrino por el camino de la ilusión A Santiago voy, a Santiago voy A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela en Compostela me quedo yo A Santiago voy, a Santiago voy A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy